Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de la información de que Mercedes al parecer renovó a Hamilton porque Verstappen le dijo que no. Eso fue lo que dijo Ralf Schumacher, quien es periodista para Sky Alemania. Bueno, vamos a estar repasando eso. También vamos a hablar de la inversión que recibió McLaren de un grupo de Arabia Saudí. Mucho dinero que recibió y que le hacía falta al equipo de Woking. Vamos a repasar qué hay detrás de eso. Y por último vamos a repasar lo de Alonso contra los comisarios. Ya que fue bastante criticado Fernando Alonso después, sobre todo del sábado de la carrera de sprint. Bueno, vamos a ver qué contestó el piloto asturiano. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás. Dejame un like y activa la campanita para estar atento cada vez que subimos un video. Y comenzamos con lo de Hamilton y Verstappen. La verdad que hace poco tiempo se confirmó que Louis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, continuaría con Mercedes por lo que es 2022 y 2023. Hasta finales de la temporada 2023. Por dos años se renovó a Hamilton. Lo que deja solo la butaca de Valtteri Bottas que al parecer va para Joe Russell. Bueno, el tema este es que se barajó bastante la opción de que tengamos en 2022 a Verstappen y Russell. No sé si se acuerdan, nosotros lo tratamos en el canal hace un tiempo atrás que incluso Zach Brown fue el que dijo que veía a lo que es Russell y Verstappen en Mercedes en 2022. Bueno, al parecer Mercedes también quería tener a Verstappen para 2022, pero fue Verstappen el que les dijo que no. Verstappen tiene contrato con Red Bull. Una de las cláusulas de salida de Verstappen de Red Bull era que si este año le entregaban un auto que era 3 décimas más lento que el mejor auto de la temporada, automáticamente se activaba esa cláusula y Verstappen podría salir del equipo de Milton Keynes sin tener que pagar nada. Podría quedar libre a fin de temporada porque sabemos que el contrato de Verstappen va hasta finales de 2023. Estará con Red Bull por lo que dice el contrato, lo confirmó que no marcó el tema de la cláusula. Bueno, Verstappen parece que le dijo que no a Mercedes. El tema de ver a Russell y Mercedes en 2022 hubiera sido una locura juntos. Pero bueno, parece que esa es la razón por la que continuaron a Hamilton. Hamilton no estaba muy decidido. También muchos dicen que se decidió por el tema de que está... Ve complicado ganar este campeonato y él quiere sí o sí llegar al octavo título y con los autos de 2022-2023 demostrar que no era solo el monoplaza. No era porque tenía una ventaja tanta de monoplaza, sino que realmente es un piloto ganador, que sabemos que es un piloto ganador, pero que él no depende tanto del monoplaza y lo quiere confirmar con los nuevos autos que en teoría deben ser más parejos. Bueno, es interesante. Mercedes fue contado por Verstappen. Se sabía que lo habían sondeado antes desde tiempos allá por el 2014-2015 donde Mercedes le ofrecía un auto en Fórmula 2 para lo que era el 2015 mientras que Red Bull le ofrecía una butaca en Toloroso. Bueno, ahí se fue con Red Bull lo que es Max Verstappen que en 2016 ya lo subieron para atarlo directamente al equipo mayor porque también Mercedes lo estaba asunciando para seguir, para llevárselo, mejor dicho, para lo que era la escudería de las flechas de plata. Entonces siempre hubo un contacto ahí, ¿no? Incluso Josh Verstappen después de lo que pasó en Silverstone le pidió por favor a Toto Wolf que deje de llamar a Max Verstappen. Sabemos que hay una buena relación, o hasta el momento había una buena relación, ¿no? Entre Toto Wolf y Max Verstappen, el padre de Josh Verstappen también. Hubo mucho sondeo ahí, pero al final parece que va a seguir con Red Bull y que le dijo que no a Mercedes. Se nota que vio que tiene el potencial, ¿no? Con la nueva era por ahí se ve que no serán tan dominantes Mercedes como han marcado en este último tiempo, ¿no? Aparte sabe que en Red Bull Verstappen tiene lo que es un equipo todo a su alrededor. En Mercedes, si va a Mercedes con Joe Russell, no se sabe si sería tan así, ¿no? Así que el tema de la renovación de Hamilton al parecer fue condicionada por el tema de que Verstappen le dijo que no a Mercedes. Si no, por ahí estaríamos hablando de un Verstappen en Mercedes y de un Hamilton retirándose a fin de año. Pero en cuanto a esto, habló Ralf Schumacher y dijo lo siguiente. Para mí, esa extensión significa principalmente que Max rechazó a Mercedes. Creo que Mercedes había puesto todas sus esperanzas en capturar a Verstappen para ese volante con el fin de asegurar completamente su futuro. Esa idea ya no existe y en mi opinión, Lewis era la única alternativa. Tengo curiosidad por saber si Mercedes podrá darle la vuelta al Mundial porque Red Bull todavía tiene mucho que ofrecer y quizás no lo ha demostrado todavía. Realmente se reducirá a un duelo entre Hamilton y Verstappen. Espero que nadie salga herido. Cada vez me recuerdan más a Senna y Prost y la forma en que se manejaban en pista. Bien, ahí está lo que hablaba Ralf Schumacher que la renovación de Hamilton era lo único que le quedaba ya que Verstappen les dijo que no, al parecer. Y tiene curiosidad por cómo se va a desencadenar el campeonato. Lo sigue dando como favorito a Red Bull ya que Red Bull tiene mucho que ofrecer. Tiene más potencial ese monoplaza, me parece a mí, todavía para evolucionar que el Mercedes en cuanto hoy en día está mejor el Red Bull. Y por ahí hablábamos antes de circuitos, de circuitos Mercedes, de circuitos Red Bull, como por ahí lo era Hungría, era un circuito Red Bull, por ahí Mónaco es un circuito Red Bull, por ahí Spas un circuito Mercedes, Silverton un circuito Mercedes. Bueno, ya no ha cambiado, ya dejó de ser así. El tema de que Red Bull anda bien en todos los circuitos, lo demostró en Silverton que estuvieron ahí, que si por ahí no tenían el contacto en la curva de Cops, me parece que ganaba la carrera Verstappen. Incluso eso me parece que también llevó a Hamilton a ser más agresivo. Hamilton a mi parecer sabía que se la tenía de jugar en Cops, si no, no lo iban a poder pasar después de la vuelta 1. A mi parecer, en cuanto a eso está muy parejo, pero el Red Bull sigue por encima. En el campeonato son 8 puntos, pensamos que iba a ser mucho. Bueno, el toque le dio esta oportunidad a Mercedes de recortar muchísimo, tanto en el de pilotos como en constructores. Pero creo que en Hungría se va a estirar la ventaja a favor de lo que es el equipo de Milton Keynes. Volviendo con el tema de lo de Mercedes, ya para cerrar, al parecer la continuidad de Louis Hamilton estuvo sujeta a lo que es Max Verstappen, ¿no? De que les dijo que no. Eso también teníamos que ver si era un Hamilton, Verstappen, lo que querían, un Verstappen, Russell. Al parecer, como digo, lo que dijo Zac Brown, que veía a Verstappen y Russell en 2022, bueno, no contaba con esto, de que Verstappen al parecer les diga que no y se quede con los de Milton Keynes. Como digo, que tiene un equipo que ya conoce al pie de la letra, que su equipo lo maneja él como quiere. Es, sin dudas, el líder indiscutido dentro de lo que es la estructura de Milton Keynes y seguirá por mucho tiempo así. Es un piloto muy jovencito, Max Verstappen, que tiene un futuro enorme y va, sin dudas, candidato a ser campeón del mundo de esta temporada. Es el máximo favorito al día de hoy. Cierro para acá con el tema de lo que es Mercedes, Verstappen y Hamilton. Y me voy a hablar de McLaren. ¿Por qué? Sabemos que McLaren viene de una época complicada, ¿no? Con el tema de lo que es lo económico, sobre todo en el COVID, afectó muchísimo. Tuvo que poner en venta su sede en Woking y recibió en ese momento un préstamo de un banco de Bahrain en el que recibieron mucho, una inyección de dinero. Creo que en ese momento había sido unos 150 millones de libras. Bueno, que le ayudó a sobrevivir durante el tema del COVID. Sabemos que McLaren es una empresa privada, tiene inversiones en muchos lados. Bueno, ahora recibió una inversión de lo que es un fondo de inversión pública de Arabia Saudí unos 500 millones de libras, ¿no? Bueno, se lo va a facilitar poder salir de ese momento mal que estaban en cuanto al económico, que dentro de todo estaban mejorando y le va a poder permitir pagar ese préstamo que recibió del banco de Bahrain, como dije, ¿no? Así que McLaren tiene acciones, es una empresa privada, tiene inversiones. Bueno, al parecer esta inversión llega a cambio de acciones de McLaren, ¿no? En cuanto a las inversiones que tiene. Es un grupo privado que tiene inversiones, lo que es McLaren como McLaren Group, ¿no? Así que realmente es una buena noticia para McLaren. Arabia Saudí ya está relacionado con la Fórmula 1, va a tener su carrera esta temporada. También está relacionado por lo que es Aramco, ¿no? La petroquímica esa que vemos tanto en los sponsors, sobre todo subió en Austria. En determinados circuitos se ve como sponsor principal del circuito. Bueno, esa es una empresa de Arabia Saudí y seguramente va a estar en lo que es el Gran Premio de Arabia Saudí. En cuanto a esto, en cuanto a la inversión, es como digo, muy importante porque McLaren estaba muy complicado, sobre todo lo que aclarábamos por ahí en otro video, el tema de que el tercer puesto al cuarto puesto a Ferrari no le cambia tanto en cuanto a lo económico, pero a McLaren sí. A McLaren todo lo que sea en cuanto a lo económico que pueda sumar le cambia muchísimo porque estaba al rojo con los números, ¿no? Incluso, como digo, puso en venta su sede en un momento de la temporada pasada, ¿no? En cuanto a esto, habló un poquito de lo que es Paul Walsh, quien es el presidente ejecutivo de McLaren, de McLaren Group, mejor dicho, y dijo lo siguiente. Sobre la base de las medidas a corto plazo que implementamos el verano pasado en respuesta a la pandemia global, McLaren ha tomado una serie de pasos importantes para poner a la compañía sobre una base estable a largo plazo, con el apoyo cercano de sus asesores y accionistas existentes. Tras la inversión estratégica en la división Racing que obtuvimos el año pasado, este aumento de capital es un elemento clave de nuestra estrategia financiera integral para respaldar los planes de crecimiento sostenibles del grupo. Con estas sólidas bases ahora establecidas, estamos bien posicionados para lograr nuestras ambiciones como un negocio global de superdeportivos de lujo y deportes de motor de elite, con ese segmento de automoción como el principal motor de beneficios de McLaren. El fuerte apetito que hemos visto por parte de los inversores refleja la confianza continua en la icónica marca McLaren, la tecnología líder de la industria y las grandes perspectivas a largo plazo, respaldadas por una estrategia más centrada y una estructura de capital más sólida y eficiente. Esperamos trabajar con Ares y PIF a medida que aporten su experiencia y conocimiento a la Junta. Bien, ahí está el que hablaba Paul Walsh, bueno, de que van a largo plazo, de que la pandemia les afectó muchísimo. McLaren viene de un periodo oscuro, del peor de su época, de su historia, mejor dicho, entre 2012-2018, que fue todo eso, el tema de Honda, que yo lo hice en el canal, se lo voy a estar dejando por acá para que lo vean porque habla un poco también del tema de lo que es los superdeportivos de lujo de McLaren. Bueno, la decadencia y resurrección de McLaren habla todo eso, ¿no? De cómo se metieron en el mercado de autos de calle, eso lo pudo haber afectado también, que acá lo nombra. Bueno, hoy en día están de vuelta siendo McLaren, pero si les interesa vayan a ver cómo termine este video, vean ese video, se los voy a dejar en el link en la descripción para que lo vean porque es muy interesante y explico un poco cómo McLaren llegó a esa situación de estar en el fondo de la Fórmula 1 en todo lo que era una época muy oscura de McLaren. Bueno, y hoy en día cómo han levantado también explica en ese video cómo reconstruyeron a McLaren para hacer lo que es hoy en día y se ve esto, ¿no? tienen confianza en McLaren que en un momento llegó a prácticamente no tener sponsor, tenía a onda solamente de sponsor. Bueno, hoy en día McLaren es lo que tiene que ser McLaren en la Fórmula 1, ese equipo que nunca debió dejar de ser, de estar ahí arriba, bueno, están en una reconstrucción Andrea Seidel y Zac Brown, sin dudas, los pilares de esta reconstrucción de McLaren. Volviendo con el tema, la verdad que un buen impulso económico que sin dudas le dará un margen a McLaren, ¿no? Para poder concentrarse sobre todo en el tema de lo que es la Fórmula 1, de lo que es lo que viene en 2022 y dejar a un lado el tema de lo económico que tan preocupados los tuvo esta última temporada, sobre todo la temporada pasada. Cierro por acá con McLaren, me voy con Fernando Alonso que sigue pegándole a la FIA a los comisarios, ya lo habíamos tratado después de Austria, bueno, después de Silbert Andrés volvió a pegar. ¿Qué es lo que dijo Fernando? Dice que cambió su enfoque en las carreras, que ya no cree que las reglas de la Fórmula 1 se estén aplicando bien, por eso después de Austria, de lo que él se había quejado, de que en la largada lo pasaron autos por afuera del circuito, por todos lados se quejó sobre todo de Leclerc y Ricciardo que lo superaron por afuera del circuito. Bueno, empezó a hacer sus carreras y dijo que no le prestaba atención a las reglas, lo vimos, lo vimos el sábado que yo incluso lo dije que por ahí era un poco peligroso por parte de Fernando las maniobras que hacía de zigzag en la recta, en un momento salió el meme del alpin todo ancho ocupando toda la recta, bueno, se lo advirtió a Fernando Alonso que no se lo advirtió de manera tan severa me parece para lo que eran las maniobras porque hacía mucho zigzag, pero él dice que después de lo que vio en el Red Bull Ring empezó a hacer sus maniobras, su carrera y que en cuanto a los comisarios no cobran, por ahí no cobran nada, hacen la vista ciega, bueno, por ahí cobran cuando quieren, cuando no quieren, la verdad que el tema de los comisarios esta temporada está yo al límite, también están muy presionados porque las carreras no son como era la temporada pasada, están muy al límite con ese tema y veremos el tema de cómo seguirá, si se modificará o no en cuanto a lo que es el futuro en cuanto a las sanciones que va a haber, también creo que lo van a rever al tema de cómo evalúan las acciones, si evalúan la acción, la consecuencia, mucho que entró en polémica después de la maniobra en Cops entre Hamilton y Verstappen que pasaron un límite a mi parecer, sobre todo con el tema de la consecuencia que tuvo para Red Bull, bueno, eso también lo van a tener que analizar, pero volviendo con el tema de Alonso cree que no están cobrando de manera justa, por eso lo advirtieron después de la carrera en sprint y bueno, no se lo vio tan agresivo el día domingo en cuanto a los movimientos, no creo que fue Alonso, había muchos que hacían zig zag en la recta porque la succión era impresionante, en lo que era Silverstone había mucho viento y parece que en la recta del hangar después de lo que era Magots y Beckets ahí se los veía hacer mucho zig zag, bueno, parece que había mucha diferencia en cuanto a cuando agarraba la succión o no y sumado al DRS era más, pero volviendo con el tema de las reglas habló un poquito Fernando Alonso y dijo lo siguiente, siempre he sido un piloto limpio y seguiré siendo un piloto limpio durante toda mi carrera, creo que soy uno de los pocos que no tienen puntos en la licencia, para ser honesto también, intentamos hablar con el director de carrera y siempre tratamos de decir o culpar a otras cosas que hacía la gente sin muchas respuestas y eso era extraño, no quiero culpar, no quiero llorar en cada carrera por algo que hacen los demás, la estrategia en las primeras carreras no tuvo solución o no nos trajo ninguna solución, entonces entendimos que la solución es hacer lo que los demás están haciendo, eso es lo único que podemos hacer, intentamos ser justos y tratamos de decir al árbitro, mira que están jugando con las manos en el área de penalti, pero si el árbitro no hace nada, entendemos que también podemos jugar con las manos en el área de penalti, así que hacemos eso, deseamos no tener que hacer eso, pero como aparentemente algunas cosas están permitidas en la fórmula 1 de hoy, copiamos y ya nos sentimos que estamos fuera del deporte, así que no hay lado oscuro, simplemente se juega con las mismas reglas que todos los demás. Bien, ahí está Balón soy fuerte, sobre todo con el ejemplo que he dado del fútbol, de que juegan dentro de las reglas, pero hay algunos que se salen de las reglas y no lo sancionan, entonces dice, bueno, vamos a salir de las reglas también, no creo que hayan hecho algo antideportivo, pero por ahí que aprovechan, cuando ven que no, que no cobran, que no castigan por algunas sanciones, bueno, lo van a hacer, van a tratar de sacar ventaja de lo que sea, los pilotos y los equipos de Fórmula 1 no son así, si le das un margen lo van a ocupar, trata de sacar ventaja de todo, como los límites de pista, bueno, en cuanto a las maniobras también, y creo que la FIA este año sobre todo ha sido muy inestable con las sanciones, ¿no? Como que tienen que clarificar más el tema de las sanciones, como dices, se castiga en cuanto a la acción y no a la consecuencia, eso creo que se va a rever en un futuro, creo que se tiene que encontrar un equilibrio también, y bueno, veremos, pero en cuanto a lo que es los pilotos y los equipos me parece que han llevado o han superado el límite de lo que es la FIA, como que le han desbordado a la FIA en cuanto a cómo castigar y cómo no, está todo tan parejo y todo, tratan de sacar la mínima ventaja que encuentran un gris y lo aprovechan, es muy difícil el tema de los comisarios, la verdad que nos quejamos mucho los comisarios, pero los comisarios también tienen un trabajo muy duro cada fin de semana con lo pareja que está la Fórmula 1 esta temporada, así que veremos si Alonso sigue aprovechando estos grises que hay y se justifica con los otros equipos, no se justifican pero el otro lo hace y yo también lo voy a hacer, bueno, eso es lo que es, tienen que dar el ejemplo de que quede clarito, que la sanción sea severa para el tema de que no se vuelva a repetir, sino el tema de por ahí lo que decían mucho en cuanto a la consecuencia de Hamilton, la consecuencia fue que Verstappen quedó afuera, Hamilton ganó la carrera, sufrió solo 10 segundos de penalización, ese es el tema, que no permitan que sacara un rival, yo creo que fue su intención digo, pero por ahí que en una mañana saques a un rival, lo deje sin sumar puntos y después gane la carrera, como que es poca penalización, 10 segundos para lo que pasó, no hablan de la consecuencia, pero como digo, la FIA aclaró que toma las sanciones en cuanto a las acciones y no a la consecuencia, por eso digo que eso se va a tener que rever y encontrar un equilibrio. Cierro por acá gente con el video del día de hoy, déjenme en los comentarios que opinan ustedes de lo de Verstappen, Hamilton y Mercedes, si creen que Mercedes renovó a Hamilton porque no pudieron llevarse a Verstappen, también que opinan de lo que hablamos de McLaren, como ven a McLaren para el futuro, además con esta inyección de dinero que al parecer le mejora mucho lo que es los números en cuanto a lo económico y va a poder enfocarse más en lo deportivo. Por último, como creen lo de Fernando Alonso, que aprovechan, si no sancionan a otros pilotos, los otros pilotos lo siguen haciendo, lo ven bien o mal por parte de los equipos y los pilotos, como ven el tema de los comisarios y la FIA, las reglas, que está todo muy a full esta temporada en cuanto a las sanciones, déjenme todos en los comentarios, no olviden de suscribirse al canal si no lo están, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video, pueden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós. ¡Gracias!